¿Qué pasa si soy parte de una conspiración de un delito? Pues, técnicamente, bajo el código penal, sección 182, usted tuviera la misma culpabilidad con la misma persona que directamente cometió el delito. Le voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo estoy conduciendo un vehículo y tengo un amigo, lo vamos a llamar Eddie. Y Eddie decide entrar a un banco. Ahora, él me ha dicho a mí, oye, mira, voy a entrar al banco a robarme unos 10 mil dólares. Siempre te espérame aquí y cuando salga te doy un porcentaje. Ok, está bien. So, él va al banco, entra, le da una nota a la mujer detrás de ahí. Y le dice, hey, dame 10 mil dólares. Y ella empieza a sacarle el dinero y un guardia nota de que la mujer está sacando una gran cantidad de dinero porque está siguiéndole la corriente, como dicen. Y ahí sale un guardia, hey, ¿qué está pasando? Y después Eddie saca una pistola y le dispara al guardia. Y después agarra el dinero y mató al guardia. Agarra el dinero, se corre y se mete en el vehículo y nosotros nos vamos corriendo. Aunque yo no disparé el gatillo, yo no apreté el gatillo y yo no directamente agarré el dinero, a mí me presentarán cargos por el asesinato. Ok. Y obviamente el robo. Y porque alguien murió durante el curso de un delito violento, que es un robo, fuera asesinato de primer grado. Eso quiere decir que los dos nos enfrentaríamos a la vida o muerte. A la vida o muerte por cometer esta falta. No hay diferencia. Que yo no soy el que apreté el gatillo. No hace diferencia. A los dos le van a presentar los mismos cargos bajo el código penal sección 182. Nos presentaron el cargo del código penal sección 187, que es del asesinato. Y después el código penal sección 211, que es del robo. Así que recuerden, si usted es parte de una conspiración, si usted ayuda, si usted es parte del plan con respecto a un delito, entiende que a usted le van a presentar los mismos cargos y se va a enfrentar a la misma sentencia que la persona que cometió la falta directamente aquí en el estado de California. O sea, de cualquier forma, si alguien en su familia, o si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por cualquier delito, incluyendo por una conspiración, llame hoy para hacer una ciencia. Gracias.